Vamos a presentar a los equipos, el equipo número uno está formado por Romina Flores y Maximiliano Flores, los hermanos Flores. ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien. ¿A qué se dedican los hermanos Flores? Amba de casa. ¿Cómo? Amba de casa. Amba de casa. ¿Vos? Empleado. ¿Empleado dónde? De comercio. ¿Cómo? De comercio. ¿Qué vendés? No se puede decir la empresa. ¡Opa! A mí, que raro todo. Sí. ¿Por qué? ¿Traficás algo? ¿Por qué no puedo decir qué vendés? Este, bueno, productos, este... ¿Qué? De sexo, un 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 sexo, productos electrónicos. Productos, uuuh, el que tuvió todo, el que tuvió todo. Igual pero de arreglar, amba de casa es un trabajo muy arduo. Extraordinario. Tres chicos. Con tres pibes, arduo y está muy mal pago. Sí. Está muy mal pago, así que sos una gran trabajadora. Un aplauso para Romina Flores. Y menos mal que tu hermano por la venta de... Gracias por venir. Vamos a presentar al equipo número dos, Matías, Juliá y Alejandra Fernández. ¡Bienvenido! ¡Hola chicos! ¿Cómo andrés? ¿Cómo? ¿Son amigos? Amigos. ¿Amigos? ¿Sí? ¿Nunca pasó nada? No. ¡No! ¿Algún vecino? No. ¿Desde cuándo se conocen? Diez años. ¡Algo pasó! Algo pasó, chicos. No, es el padrino de mis hijos. ¿Cómo? Es el padrino de mis hijos. Con más motivo todavía. ¿Querés que te cuente? ¿Qué? Hay cuñados que hay entre ellos. ¿Qué sé yo? ¡Opa! No, no, no. No, no, no. Quiero trampa, quiero trampa yo. No es este caso. No es este caso. Bueno, muy bien. ¿A qué se dedican? Soy líder de un equipo comercial. ¡Líder! ¡Ay, él! ¡Ay, él! ¡Líder! ¡Ay, el Diego Simeone! ¡Cuidado! ¡Líder, claro! ¡Soli! ¡Escuché, escuché esto! ¡Líder! 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 ¡Líder, vamos, Líder! ¡Escuchame! ¿No te lo dije en inglés? No, ¿cómo sería? Head of Sales. ¡Ay, Soli! ¡Líder! ¡Líder! ¡Escuché, me hablamos! ¡Jefe de venta! ¡Listo, a la final directa! ¡Servís café, va! ¡Servís café! ¿Y vos, Ale? Emprendedora, actriz y cantante. ¿Emprendedora? ¡Ah, emprendedora! ¡Ah, está bien! ¿Qué va a aprender? Sí, por eso, por eso. Después nos va a cantar algo, después nos va a cantar algo. Vamos a arrancar con el primer desafío por los primeros 10 segundos. Sí. Y atención, acá cara de perro, ¿eh? Acá hay mucha guita en juego. Arrancamos con el primer desafío. Salen los dos equipos a la vez. Tienen un minuto y medio para traerme 7 productos. 7. Totalmente distintos, pero que sumen lo menos posible. ¡Ah! El que logra hacer la compra más económica, se gana los primeros 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Agarren el carrito, ¿a cuáles se pueden separar? La compra más económica. 7 productos totalmente distintos. Un minuto y medio, comenzando ya. ¡Ale, ale, 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 a Miscaro! Bien baratito, chicos, ¿eh? No me traigan un parlante. No me traigan pañales. Lo más barato. ¡Ah! ¿Cuánto va? ¿Todo? Está bien. Fruta y verdura no, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Este? No, 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 este. Si terminan antes, terminan antes, ¿eh? Lo más económico. Este. 45 segundos. A ver si son buenos comprando barato, a ver si son económicos. Ya llegaron. ¿Terminaron? Muy bien, saquen los productos, saquen los productos, pónganlos arriba, por favor. Muy bien, ya llegó un equipo. Y porque él es líder. Ya no es líder. Los líderes llegan primero. ¿Terminaron también? Sí. Muy bien, sáquenlo, sáquenlo. Voy a empezar por otro equipo, ya que ya terminó antes. Así no paramos tiempo, porque el tiempo en la tele vale oro. Sobre todo en este programa que está muy vendido. Muy bien, esto no lo agarraron. A ver, tenemos aceite, tenemos vendas, tenemos harina, tenemos porotos, tenemos sopa de choclo y tenemos té. Hay un paté de foie para picadillo de carne. A ver. Vamos a ver. Arrancamos con el aceite de girasol. ¿El aceite de girasol es económico? Claro que es económico. A ver, ¿cuánto vale el aceite de girasol? No es tan económico, chicas. 252 pesos. Yo pensé que era más económico. Sí, 252. Qué bárbaro, está cargando el aceite de girasol. Yo por eso la ensalada no la condimento ya. ¡Ja! Trajeron venda tipo cambrick. Mirá. ¿De dónde? ¿Cómo? Venda para los dedos. Sería chiquito. Sí, sí, sí. La venda, que son 7 centímetros largos, 3 metros de cinta. 3 metros de venda. Vale. 65 pesos, está bien. Todo lo que muere de 100 es bueno. Harina de 3 ceros, que como bien dije varias veces en este programa, y el público se renueva, nunca sé qué diferencia hay entre los 3 ceros y la harina 4 ceros. Un cero. No, ya sé, boludo. Ah, perdón, perdón. ¿Qué diferencia hay? Para pastelería. No te pregunté a vos. No empecemos. Respetemos los órdenes de cada uno. Estoy hablando con los participantes número 2. Ayer estuvo re bipolar, ¿eh? Silencio. ¡Loco! Silencio, ¿saben qué diferencia hay? Depende de lo que quieras cocinar. Creo que para panificados, triple ceros. No, creo no, no, creo no. Deja, si vas a batatear, trae el brazo del líder, batatea cualquier cosa, está bien. Un kilo de harina, que en este caso es 3 ceros, ¿vale? 46 pesos. Bien, suman 3 sesenta y tres. Que hicieron al principio con el primero. Porotos orgánicos. Ah. Porotos a luvia. ¿Cómo suenan esos, eh? No sabes lo que suena. Es un silencio. ¿Sabes la sinfonía que hacés con esto? No sabes. ¿Sabes lo que es? Estos porotos. Madre. 116. 116. Escuchá, ¿cómo suena? Sí, son orgánicos. Sopa de choclo Rica, mi preferida ¿Qué sopa te gusta a vos? Esa va bien Zapallo ¿A mí me dijiste? Sí Sopa de choclo, vale 62 pesos, muy bien El té rojo, vale 95 mangos Y el picadillo de carne Que vale 55 pesos Suma al equipo número 2 691 mangos A ver, ¿qué pasa con el equipo número 1? Tienen que hacer menos de 6,91 Porque estamos haciendo la compra más económica Gastaron bastante ustedes chicos Gastaron bastante Trajeron rollo de cocina ¿Qué son dientes? Para los fideos Para los fideos Para los fideos, no sabemos qué, pero para Es como un Tenedor de fideos Paño multiuso Uy, las maquinitas son caras chicos Sí Maquinitas son caras Acá hay condimento para pizza Unos lápices y un cuaderno A ver si realmente Llegan al precio más económico La compra más económica Dile que lo chiquitito no significa que lo más barato Por favor Trajeron Rollos de cocina Los rollos de cocina valen 82 pesos Está bien Menos de 100 Está bien Esto debe ser caro esto, ¿no? Tenedor de fideos Tenedor de fideos Y el tenedor de fideos vale 376 Uy, mirá qué número les quedó Número, qué miedo 06 Número del diablo ¿Qué pasa? El número del diablo Se rió Qué gracioso alimenta, ¿qué es este? José María Chicos, me parece que se pasa Le queda cuatro productos Y están a 31 pesos No, menos 30 y pico Las maquinitas ya Ya está Las maquinitas valen 263 Gastaron 929 Y le faltan tres productos Olvidate 10 segundos para el equipo número 2 Que tampoco hizo una compra muy económica Chicos, no voy de compra con ninguno de ustedes cuarto Un desastre lo que gastan Dios mío Vos que se usan más de casa No le cuidás el bolsillo No me gusta ir de compra No me gusta hacer compra No me gusta hacer compra No Detesto A mí me encanta hacer compra No, detesto Lo odio, sí Sobre todo cuando paga otro Me encanta Ay